Noveno programa del Método No podemos protegernos de una y fortalecer la otra Y con todos y cada uno tejo el canto de mí mismo Soy de los viejos y de los jóvenes De los necios igual que de los sabios Indiferente a los demás Siempre a los demás atento Maternal tanto como paternal Un niño tanto como un hombre Relleno de material grosero y relleno de material delicado Uno de la nación de muchas naciones Igual de la mayor que de la más pequeña Sureño tanto como norteño Plantador indolente y hospitalario Vivo allá abajo a orillas de locones Yankee que sigo mi propio camino Presto para el comercio Gracias amigos, gracias amigas Les deseo salud, éxito, bendiciones Buen año 2022 ¡Viva! 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 ¡Viva!